También denunciar que el delegado de la Zagarpa, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el estado de Zacatecas, han estado bajando un programa de empleo temporal, pero lo están condicionando a que quienes sean beneficiarios apoyen y voten por los candidatos del PRI. Esto está aconteciendo en los municipios de Jerez, de Zacatecas y de Fresnillo, concretamente en las comunidades del Mezquite, La Jalada y La Encantada. Nosotros lo tenemos documentado y vamos a proceder, como ya hemos procedido en otras ocasiones, a denunciar a funcionarios del gobierno federal o estatal que están condicionando apoyos para el PRI. Porque con el Fondo Plata, con los préstamos de la Secretaría de Economía, Desarrollo Económico del Estado, también a quienes le están prestando, los están induciendo y condicionando que armen redes a favor del PRI. Es decir, es toda la maquinaria, es una mentira lo del pacto, es una mentira lo del blindaje. Los gobernadores siguen desatados y Alonso, Moreira, Jorge Herrera y varios en el país están haciendo todo este tipo de acciones. Son recursos de los zacatecanos, no son recursos de ellos. Y además esto viola el proceso electoral. Le pedimos también al Instituto Electoral que si todavía le queda un poco de credibilidad, que actúe también y que ponga orden en estas cuestiones.